¡Viva Quito, mis chullas! ¡Dios, rey! Y que viva Quito, mis chullas. Este es el primer noticiero de la comunidad. Hoy festejando a San Francisco de Quito. 488 años de vida en existencia de su fundación española. Porque esta milenaria ciudad es milenaria. El reino de Quito tiene tanta historia. Nada más festejamos esa unión maravillosa que se dio entre una cultura y otra cultura. Claro que sí, vamos a festejar a nuestra bella ciudad. Hoy un día realmente especial para todos los quiteños, para quienes también. Y pues no nacimos en esta ciudad, nos sentimos quiteños de corazón. Porque nos ha abierto las puertas, nos ha permitido trabajar, crecer muchísimo. Así que tenemos tanto que agradecerle a esta bella ciudad conocida como la carita de Dios, luz de América. En fin, nombres maravillosos que se le dan a esta ciudad precisamente por todo lo que significa. Una ciudad con unos paisajes extraordinarios, llena de volcanes. Nueve son los volcanes que están alrededor de Quito. Con unas vistas que realmente enloquecen y enamoran justamente a los que vienen de otras ciudades. Y los que nosotros, nosotros vivimos, nos enamoramos, claro. Por eso hay una canción que dicen, no hay cielo como el de Quito. Claro. Ese cielo azul tan maravilloso. Oiga. Quito tiene muchas, muchas cosas maravillosas para visitarla y amarla. Claro que sí. Déjeme decirle que los extranjeros aman el cielo de la capital. Ese cielo tan azul, tan maravilloso. Y mire esa loma del panecillo. La virgen del panecillo que nos observa. En fin, tenemos espectáculos realmente maravillosos de una ciudad con espacios increíbles, con historia, iglesias, gastronomía. En fin, esta ciudad realmente es hermosa. Así que vamos a tener un programa especial, como puede ser de otra manera, en homenaje a San Francisco de Quito. Pantallas divididas. Damos la bienvenida a Marilyn Jaramillo, que está justamente en la Plaza de San Francisco, que es otra de esas plazas hermosas. Y Priscila Cadena, que está en la Plaza de Santo Domingo. Así es, nuestras compañeras se levantaron tempranísimo para visitar cada uno de los lugares y mostrarnos las bondades de estos espacios maravillosos. En la Plaza de San Francisco, precisamente, se encuentra Marilyn Jaramillo. Y en la Plaza de Santo Domingo está Priscila, que nos van a contar detalles de lo que se... Efectivamente, ahí están. Vamos a dar paso a Priscila. Priscila, que está justamente en la Plaza de Santo Domingo. Que está en una plaza llena de historia también, que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Priscila, adelante. Buen día. Gracias, Roberto. Diana, amigos, buenos días. Así es, estamos celebrando a nuestra ciudad por lo alto. 488 años de fundación y también se viste de rojo y azul. Ustedes ya lo decían, estamos en la Plaza de Santo Domingo, centro histórico de la capital, que es una plaza muy conocida. Sus inicios, pues prácticamente era un mercado ya. Pero con el paso de los tiempos y de a poco, también se construyó la iglesia que lleva el mismo nombre. Miren ustedes en las imágenes, así es como se encuentra a esta hora de la mañana. Este lugar que es tan tradicional también y propio de los quiteños, como decían ustedes también. Los turistas les encanta visitar nuestra ciudad, sobre todo patrimonio cultural de la humanidad. La iglesia tiene el mismo nombre e inició su construcción en 1581 a inicios del siglo XIX. También se colocó la escultura del libertador Antonio José de Sucre. Y aquí en estas calles tradicionales de nuestro centro histórico también nace la historia del piropo. Los chullitas y también a las quiteñas bonitas quieren conocer más sobre cómo nace el piropo y también pues estos dichos de entre los quiteños. Le presentamos a continuación, veamos. Perdón divina don Celia, le pregunto despacito, ¿qué hizo su papacito para hacerle a usted tan bella? Con piropos como este, un caballero halagaba a una dama. De forma respetuosa componía improvisadamente una serie de versos que enaltecían la belleza y cualidades de la mujer. Bajo este balcón florido, te canto esta serenata. Yo quiero ser su marido porque esta pasión me mata. Era el recurso predilecto antiguamente para iniciar un cortejo y enamorar a una doncella. La palabra piropo proviene del griego piropus, que significa rojo fuego. Los romanos tomaron este vocablo y la usaron para denominar piedras preciosas de color rojo como el rubí. El piropo cruzó fronteras y llegó a muchos países como una joya, la cual solía ser regalada a las enamoradas por sus pretendientes. Y pasó a definirse como el acto de regalar algo bonito a una mujer. Y fue aquí en estas calles del tradicional barrio La Tola en donde se popularizó el piropo quiteño. Con uno de sus máximos exponentes, Efraín Cepeda, quien hoy a sus 94 años continúa deleitando con sus composiciones a toda la ciudad. Lo llaman el rey del piropo. Completamente lúcido cuenta que fue en La Tola, uno de los barrios más tradicionales de Quito, donde junto a su grupo de amigos, ojorga como la llama, salían a galantear a las muchachas bonitas. Con ellos salíamos a la calle Guayaquil y Esmeraldas en la botica pichincha en esa vereda que era un poquito anchita. Ahí a las pasadas las seis y media, a las siete de la noche, empezaba el paseo quiteño desde Santo Domingo por la Guayaquil hasta San Blas. De San Blas regresaban las familias con sus hijitas, iban atrás y nos inventábamos los piropos más medios especiales. Yo siempre recuerdo con nostalgia todas las vivencias de ese quito de antaño. Y es que gracias a los piropos encontró el amor de su vida. Cuando me enamoré en la Loma Grande, en la mamá Cuchara, yo le dije, del barrio de la Guaragua, vengo a la mamá Cuchara. Yo por su amor conquistar a la cumbre de la Concao. Entonces, es una manera de crear un verso, un adagüe a la chica. Entonces, y así fue, me resultó y me casé. Tengo nueve hijos. No solo las mujeres le han inspirado las más sutiles y nobles composiciones. La capital, ciudad que acogió a este guarandieño, también ha sido musa de sus versos. Centro histórico de Quito, cuna de hidalgos varones, del heróico primer grito que emancipó a las naciones. Una costumbre que lamenta se haya perdido. Esto, anhela que se recuerde como ese patrimonio cultural de Quito. Informó Adriana Rújas. Como veíamos en este reportaje, el piro, pues una forma de halagar a la mujer y también así nacían los primeros amores de nuestras calles del casco colonial. Una tradición que inició en el barrio La Tola, que también es un barrio muy tradicional de nuestra ciudad. Recordar estas historias y volver a vivir también es parte de la tradición de nuestra carita de Dios. Esta es la información, compañeros, desde este punto del centro de la ciudad. Nosotros vamos a seguir recorriendo estos lugares históricos y también contarles estas tradiciones. Con esta información seguimos con ustedes y, por supuesto, que viva Quito. Y que viva Quito. Qué lindo recorrer nuestra ciudad, Diana, compartir esas imágenes, historias que se tienen. Claro que sí. Y los piropos, que no pueden faltar, déjenme decir. ¿La han piropiado? Claro que sí, sobre todo la plaza, la plaza de la independencia. Pero esos son piropos elegantes, piropos con respeto, de esos que se sigan manteniendo. De esos chullitas jiteños que aman el piropo. Vamos ahora, en cambio, donde está Adriana Rojas, en el Colegio Mejía. Colegio que se fundó en 1897 y tiene una particularidad. Fue el primer normal, como se le llamaba en esa época, laico. Así es, primera institución laica, precisamente declarado por la Asamblea Nacional, el Congreso en aquel momento. Bueno, Adriana nos tiene más detalles desde este colegio emblemático. Adelante. Así es, Roberto, Diana, amigos televidentes. Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en las instalaciones de este Templo del Saber, que por décadas ha formado a un sinnúmero de estudiantes, generación tras generación. Y como ustedes lo decían, fue la primera institución educativa laica que se creó en 1897, bajo decreto del Congreso Nacional. Y ustedes sabían que el colegio era de hombres y mujeres. Posterior, fue solamente, exclusivamente de varones. Pero fue en el 2016 que nuevamente retornó a ser un colegio mixto. Dentro de las cualidades que se pueden destacar, tanto académicas y no académicas de este establecimiento, yo quiero destacar una. Tal vez no está dentro de lo académico, de lo curricular, pero prácticamente se ha convertido en una tradición para Quito. Y es precisamente la banda del Mejía. En sus mejores momentos, la banda llegó a tener hasta 500 miembros. Sin embargo, ahora existen más de 300. Y es que la pandemia, durante los dos años que lamentablemente no tuvieron clases presenciales, se redujo en gran parte. Sin embargo, últimamente se han estado nutriendo de estudiantes. Uno de los requisitos fundamentales para ser parte de esta banda es que su récord académico, sus notas sean extremadamente elevadas. Ese es uno de los requisitos fundamentales. Además, es una institución jerárquica. Y es precisamente, para ser líderes, necesitan tener buenas notas, aparte de tener la antigüedad. Para conocer mayores detalles de la banda del Mejía, que abre y cierra los desfiles más importantes de la capital y las personas lo esperan con ansias, veamos la siguiente nota. ¡Toda la vida! ¡No volvía! Es el grito que por décadas se ha escuchado en las calles de la capital, anunciando el paso de la banda estudiantil del Instituto Nacional Mejía. Su presencia se impone con el retumbante sonido de tambores, bombos, liras, tenores, flautas y trompetas, acompañados por la destreza de cachipurreros y bastoneras. Su participación se ha convertido en una tradición para Quito. Guarda una historia que entrelaza patriotismo, civismo, rebeldía y hasta un tinte político. Las bandas de guerra, como se las conocía, cobraron vida en el país dentro de colegios laicos, durante el gobierno del general Eloy Alfaro, época liberal en la que existía un sentimiento y una disciplina de tipo militar. De hecho, fueron miembros del ejército quienes instruían musicalmente a los alumnos. Tras la muerte de Alfaro, su actividad fue intermitente. La banda aparece por primera ocasión en el 19 de marzo de 1922 como el Batallón Mejía y tuvo una pausa muy amplia. Aparece el 19 de marzo de 1941 ya como guardia nacional en el periodo de presidente Carlos Arroyo del Río con una banda de guerra de 15 estudiantes. Reaparecen definitivamente en ese año debido a que existía un sentimiento de frustración en Ecuador por la derrota militar ante Perú y la pérdida de gran parte de territorio. El país requería fortalecer y levantar su ánimo cívico. Hoy casi 81 años y esta banda se mantiene intacta en su formación. Es una institución jerarquizada. Para ser líder de la misma se requieren más que años y experiencia. Un proceso de rendimiento académico que es un promedio de 8 y 9 para estar en una jerarquía más alta parte de la antigüedad. Seguimos rescatando ese valor educativo justamente de respaldar a la institución, de buscar lo mejor para la institución. ¿A través de qué? De representarla de la mejor manera. Han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. En el 2011 bajo acuerdo ministerial el Colegio Mejía incorporó estudiantes mujeres y nacen las bastoneras. Para la capitana y el líder ser parte fue un sueño desde niños. Con las bandas y bastoneras somos hermanos y todo. Creamos humildad, respeto. ¿Qué significa para mi hermandad? Somos una familia. Aquí nos liberamos de muchas cosas. También ayudamos a los estudiantes a liberarse de problemas o un tiempo que puedan utilizar en algo bueno. El amor y la pasión que sienten por la banda del Mejía los ha llevado incluso a formar una organización de ex estudiantes que acompaña en cada una de sus participaciones, sobre todo en las fiestas de Quito. Los ex estudiantes suenan en las calles capitalinas desde 1995. Hace 14 años se constituyeron jurídicamente como una asociación. Si ustedes ven, la mayor parte ya pinta canas igual que yo. Nos enorgullece el hecho de mantener hasta el momento el orgullo y los colores por nuestra institución. Por momentos dejan sus actividades diarias, su trabajo, su familia e incluso los problemas para ensayar y presentarse en los eventos. Y es que hay mucho que los motiva. Esta familia, la banda de guerra, cada uno involucra un sentimiento, involucra el amor que se tiene hacia nuestros colores, el sentimiento que se tiene hacia el arraigo del pueblo. Es nuestra pasión. Una pasión por el patrón Mejía que no termina. Con cámaras de Omar Flores, el que informó Adriana Rojas. Así es, y precisamente donde nosotros nos encontramos en las gradas, en el ingreso principal del Instituto Nacional Mejía, es donde se concentran luego de cada una de sus presentaciones. Se forman y vuelven a entonar junto al resto de sus compañeros todas las canciones y esta marcha que hacen tradicional a la banda del Mejía. Esta es parte de la historia de esta institución que se ha convertido en tradición para la capital y que en marzo del próximo año estará cumpliendo 81 años desde el primer desfile oficial que llegó hasta el sector de San Blas. Los jóvenes sienten un cariño y un aprecio, una pertenencia por esta institución. Por ello se ha formado otra institución, otra banda de guerra, como ellos lo siguen llamando. Recordemos que ahora ya no son bandas de guerra, sino son bandas musicales estudiantiles. Pero ellos la siguen llamando así y dicen que el amor a esta institución los ha llevado a formar su banda extraoficial y se suman. Luego que la banda del Mejía pasa por las calles de la capital, ellos se suman en la parte trasera para nuevamente revivir esos viejos momentos, esos tiempos que a ellos les hacen olvidar prácticamente los problemas, dejan de lado la familia, el trabajo para recordar lo que les ha hecho vivir con emoción durante su época estudiantil. Así que con esta información, compañeros, regresamos a estudios sin antes decirles que viva Quito. Que sigue viviendo Quito mucho, ¿ah? En sus primeros 40 años esta institución estuvo en la Benalcácer y Mejía, en el Beaterio. Ahí comenzó el traje de la educación educativa de esta emblemática, emblemático querido patrón Mejía. Claro que sí, de esta institución han salido pues grandes representantes de la política, de la economía, de las diferentes actividades de nuestro país. Así que es una institución emblemática. Contarles ahora que también la Plaza de San Francisco, ahí precisamente una iglesia maravillosa que alberga un convento también. Un conjunto enorme. Un conjunto en efecto, historia, tradición, leyendas también nacen de ahí, ¿no? Fundada en 1680, ahí se fundó la iglesia de San Francisco, el escorial del Nuevo Mundo, le decían, porque es el conjunto arquitetónico más grande de América, con tres conventos alrededor, tres iglesias. Y en la plaza donde lo veíamos a Marilyn Jaramillo, era la plaza de abastecimiento del agua en la ciudad de Quito, la primera ciudad, y aparte existía un mercado popular. Con todo ese ambiente vamos a recibirlo. Claro que sí, nos vamos a la plaza de San Francisco con Marilyn Jaramillo, quien se encuentra también con la banda de la Policía Nacional para rendirle homenaje a nuestra querida ciudad. Marilyn, adelante. ¿Qué tal, Diana? Roberto en el Ciudad Central, amigos excelentes, muy buenos días. Así es, yo estoy muy bien acompañada, porque en este martes, cuando ya finalizan las fiestas de la ciudad capital, nosotros nos encontramos aquí, en el centro de la ciudad capital, en el centro histórico, en el corazón de la urbe capitalina, para contarles precisamente de eso, de aquellas fiestas que engalanan a nuestra carita de Dios, a nuestra ciudad, que tanto nos ha abierto las puertas, a quienes nos hemos trasladado de distintas provincias, precisamente a esta ciudad. Vamos a conversar con Jorge Simbaña, él es de la banda de la Policía Nacional. Jorge, muy buenos días. Está todo listo, tienen un amplio repertorio, les han tenido ensayando por varios meses para prácticamente homenajear a la ciudad. Sí, muy buenos días con toda la ciudadanía, para nosotros es un gusto poder compartir las fiestas de Quito con la banda de la Policía Nacional. ¿Cuántas canciones sean listas? Un poco, un montón de repertorio, tenemos amplio repertorio para satisfacer a toda nuestra ciudadanía. Decía usted que esta banda tiene algunos años, ¿no? Sí, aproximadamente 84 años de fundación. ¿Cuántas mujeres están aquí? Al momento estamos con tres compañeras, allí a nivel nacional contamos con aproximadamente 25 mujeres policías que participan de las bandas a nivel nacional. Y como tenemos un amplio repertorio, seguro usted en su casa y nosotros también estamos esperando escuchar música, ¿qué vamos a escuchar en este momento? El lindo Quito de mi vida. El lindo Quito de mi vida, vamos a escuchar. Así es. Entonada por la banda de la Policía, ¿no es cierto? El lindo Quito de mi vida, vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo ha escuchado a lo largo de esta narración, su humor era distinto, era la personificación misma del Chulla, que aunque no cocinaba, dejaba grabado en la gastronomía del ciudadano de a pie su buena sazón, con sal chideña. Incluso después de su muerte, ayudó con su particular forma de ser a educar a los capitalinos. Eran otros tiempos. ¿Qué pasó, pues, mi Chulla? Haciendo pies en la pared. Ahora sí, que este Chulla me hizo tener vida. Ernesto Albán, quien personificó a don Evaristo, aunque no era quiteño, llevó cual chagra empoderado a la capital en el corazón. Fue un piropero elegante, actor, cantante de tangos y vacilador innato. Su esencia hoy forma parte de todas las generaciones de quiteños. Que nos den constitución y que vuelva la alegría. Informó Javier Rosero. El querido don Evaristo, claro que sí, la sal quiteña, pues, que se mantenga y sobre todo en estas fiestas, los espacios de reunión, pues, no pueden faltar. Y el Festival Gastronómico Sal Quiteña se desarrolló en el Parque Bicentenario. Más de 70 expositores releitaron a los visitantes, quienes disfrutaron de música y una variedad de comida proveniente también de la costa y la Amazonía. Decenas de negocios de comida y dulces se presentaron en el Festival Gastronómico Sal Quiteña. Pero sin lugar a dudas, según la opinión de los comensales, el rey fue el hornado. Un plato lleno de tradición, mote, tortillas y el cerdo, cuya característica en la salsa lo hace propio de cada zona del país. Y durante estas fiestas no podía faltar. La diferencia de nuestro hornado es el papá de los agres, porque sí es muy delicioso. Y Quito, fiestas de Quito, sin el hornado, sin la fritada, sin el chicharrón, está complicado. La alcaldía junto a Quito Turismo prepararon esta feria que durante los tres días de duración sobrepasó las expectativas de asistencia. Nos ha llamado mucho la atención, pues, que tenemos familias enteras. Tenemos el agrado de decir que nos ha ido bastante bien. El festival estuvo acompañado de conciertos gratuitos en los que participaron grandes exponentes de la fiesta popular. Es Don Medardo y sus playas y el grupo de Bomba Poder Negro. Además de emprendedores de todas partes del Ecuador que llegaron para promocionar sus productos. Porque la riqueza cultural también está en la mesa. Quiteña con raíces manabas también. Y por eso creamos este producto. Nuestras tortillas de verde, sin conservantes, completamente naturales, sanitas, que es lo más importante. Es la ciudad que nos ha abierto las puertas, siempre tenemos trabajo y agradecidos también. La miel, obviamente con la miel se hacen 16, 17 productos con miel, 100% pura y productos 100% naturales. Esta es una de las actividades que pudo desarrollar el municipio como parte de la planificada agenda de fiestas por los 488 años de fundación de la franciscana Ciudad de los Andes. Informó Sofía Vintimilla. Esta franciscana Ciudad de los Andes. Vamos ahora a la Plaza de San Francisco. Allí está Marilyn Jaramillo. Lo vemos ya en escena. Y justo donde está Marilyn Jaramillo, ahí junto a la banda de la Policía Nacional, existió una fuente de agua, Marilyn. Esa fuente de agua abastecía a toda la ciudad con el famoso líquido vital. Y tú nos vas a abastecer de música. Así que adelante. No, precisamente yo les voy a abastecer de música, pero sí tengo cantantes aquí. Ocho de la mañana, 38 minutos. Estamos con mucha alegría. Aquí en uno de los puntos principales, precisamente, de la ciudad capital, en la Plaza de San Francisco. Me decía usted, Jorge Simbaña, me decía que ustedes habían tenido algunos eventos, algunas presentaciones por la fiesta de la capital. Sí, aproximadamente unas 40 presentaciones. Estamos durante toda la semana. Y el día de hoy vamos a estar a las 11 de la mañana aquí en la misa de acción de gracias, homenaje a la capital. Y igualmente tenemos una procesión. Bueno, además de que se espera la llegada de miles de personas para este punto. Sí, y como ustedes saben, aquí es el centro de la ciudad y todo el mundo viene a festejar, en especial con la banda de la Policía Nacional. Ustedes han recibido una capacitación constante. Bueno, todo el año se están preparados. Casi se termina el año y en las fiestas de la capital ustedes van a cerrar con broche de oro. Sí, eso. Siempre nosotros estamos preparándonos y renovando el repertorio musical. Ahorita, ¿qué tenemos? ¿Qué tema tenemos? El toro barrozo. Lo que les gusta. A todo el mundo. Lo que les gusta a los guiteños para ponerse a bailar el toro barrozo en este momento entonado por la banda de la Policía Nacional. 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 Vamos al voto de la Policía Nacional. 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 Años 67, 68 y previamente 64, 65 con la reconstitución o la imposición de la procesión de Jesús del gran poder. Y así como se oficializaron las fechas, también se oficializaron los rituales de celebración. El canelazo y las chivas, por ejemplo, son parte indispensable de las fiestas. Esos carros son propios de la costa ecuatoriana o Colombia. Entonces, si a alguien se le ocurrió traer una chiva por primera vez y salir y tomar y combatir el frío con una buena chompa y tomarse un traguito y ahora bailando, entonces seguramente eso se va convirtiendo en una parte que luego dicen que es típico, que es tradicional, pero no tiene nada. Sin embargo, la fiesta es resultado, todas nuestras culturas son resultados de esa simbiosis. Más allá de las discusiones, historiadores insisten en que en 1534 España fundó una ciudad que ya existía, que llevaba un legado cultural y étnico que hoy nos define como quiteños. Informó Álvaro Terán. Y es así que hoy 6 de diciembre Quito cumple 488 años de fundación y qué mejor manera de festejar a la carita de Dios que visitando estos lugares, estos espacios tradicionales que nos enorgullecen como ecuatorianos y también a los capitalinos y aquellos que la ciudad ha acogido como propia. Y es precisamente uno de los atractivos de este lugar, es la Basílica, no sólo por su arquitectura y por su belleza tan imponente, sino que hay la posibilidad de ingresar hasta el interior y poder llegar hasta las cúpulas. No recomendable para aquellas personas que tienen temor a las alturas. Así que todos cordialmente invitados a visitar la Basílica, la Plaza de San Francisco, la Plaza Grande, la Ronda, San Blas y todos esos barrios tradicionales que aún guardan un pedacito de toda la rica historia de la carita de Dios. No me quiero despedir compañeros sin antes decirles que viva Quito. Y que viva Quito, no solamente guarda esa historia, sino imaginemos el centro histórico que hemos hablado de la primera ciudad. ¿Cómo sería el Quito prehispánico? Este Quito que tenía también una cultura, que tenía templos. Si esto hubiera sobrevivido, hubiera sido maravilloso. Lamentablemente los españoles tenían esa usanza de, pues, sencillamente construir sobre los templos indígenas de toda Latinoamérica. Claro, es decir, mucha historia es lo que tiene la capital. Así que les invitamos, como lo decía Adrián, a recorrer estos espacios maravillosos con sus hijos, sobre todo, porque hay que ir heredando la historia para que ellos reconozcan, para que la valoren y pues la transmitan a las nuevas generaciones. Yo le invito a que nos vayamos con música a la Plaza de San Francisco. Imagínense, con dos botes de agua para traer agua para las casas. De ahí los aguateros que eran tan importantes en esa época. Exactamente, usted lo ha dicho. Nos quedamos con la música de la banda de la Policía Nacional que nos acompaña en este homenaje a nuestra bella ciudad. Y nos vamos a un corte, mi querido. ¿Y le parece el sábado aquí? De pasito hacemos compras. Claro que sí. Vamos. 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 Y siempre agradecidos por su compañía. En las próximas horas, el Consejo de la Judicatura tiene previsto posesionar a 14 nuevos jueces con competencias en delitos de corrupción, crimen organizado. Es la primera vez que el Ecuador contará con este tipo de funcionarios judiciales. Hace ocho meses con 425 postulantes arrancó el concurso público de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social. De ese número 35, luego de varios procesos, pasó al curso de formación en la escuela judicial, quedando 14. Ellos son de la sala especializada penal, Silvana Velasco, Bayron Uzcategui, Mabel del Pilar Tapia, Lauro Sánchez, Esteban Coronel y Willer Choes. Del Tribunal de Garantías Penales especializado, Clara Soria, Mario Muñoz, Jorge Sánchez, Carlos Serrano, Cristian Fierro y Consuelo Tapia. De la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada, Renan Andrade y Vicente Hidalgo. La designación de las juezas y jueces con competencias en delitos de corrupción y crimen organizado se dio por unanimidad del Pleno del Consejo de la Judicatura, informó Héctor Romero. Y este lunes la Asamblea Nacional en sesión virtual buscó posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de los convocados. Solo se presentó Gina María Aguilar Ochoa, misma que tras el juramento tomado por el presidente legislativo Iván Saquicela, fue posesionada. Con esta, son tres ya los intentos por llevar a cabo el proceso relacionado a los consejeros suplentes. El presidente de la Asamblea Nacional desconoce la medida cautelar que el pasado 23 de noviembre fue aceptada por un juez, dejando sin efecto la destitución de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señora Gina María Aguilar Ochoa, ¿jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de su cargo como consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la reconozcan, caso contrario la juzguen. ¿Queda usted legal y constitucionalmente posicionada como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Este día miércoles se resolverá en el Complejo Judicial Norte de la Ciudad de Quito la medida cautelar solicitada por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social destituidos por la Asamblea Nacional. Esto para dar efecto de la audiencia están convocados los cuatro accionantes, el presidente legislativo, Benza Quisela, y el procurador, Juan Carlos Larrea. Se recuerda que un juez, por la concordia, por pedido de un ciudadano, ya se concedió una medida cautelar a favor de los destituidos. Y varios casos de femicidio y de violencia hacia mujeres se estancan en la fase judicial porque los agresores se dan a la fuga. Las familias están cansadas de que no exista justicia para las víctimas. Faltan pocos días para acabar el año y Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio ocurrido contra María Belén Bernal, sigue prófugo. Sin embargo, no es el único. Agresores y violadores de mujeres huyen del país dejando los casos en impunidad y los procesos se estancan. En los casos estos de femicidio y de violencia, si es que no está presente el agresor, no se puede juzgar en ausencia. La audiencia o el proceso va a llegar hasta la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, pero no va a llegar más allá porque ya no hay el procesado, no hay el femicida, no aparece, nadie sabe dónde está. Tenemos muchos prófugos en el país y muy poco realmente en la lista de los más buscados. Lo mismo ocurre en el caso de Lisbeth Vaquerizo, quien en el 2020 fue asesinada. Su esposo principal sospechoso también está prófugo. Muchos agresores de víctimas de violencia de género son encontrados después de cuatro o cinco años, incluso en sus mismas casas. Entonces, la evaluación para determinar si es que solamente es porque no pueden enjuiciarlos por ausencia es algo bastante superfluo, de hecho. El problema y el nudo crítico van mucho más allá de eso. Si se hiciera una buena investigación, si se realizaran las acciones respectivas, si se tomaran las medidas adecuadas, al menos podrían juzgarlos porque no van a ausentarse. Otros deciden huir por la frontera de Colombia y Perú. Es algo barato, con controles que se pueden evadir. La situación es desgastante para las familias de las víctimas que demandan justicia en un país donde los principales sospechosos de femicidio se huyen en las narices de las autoridades. ¡Por la vida! Informó Valeria Navarro. La Asamblea aprobó una ley que busca evitar el retiro de mercancía a comerciantes. Para ello, el municipio deberá modificar sus ordenanzas y brindar espacios para que los vendedores puedan trabajar. Escenas como estas en donde comerciantes son despojados de sus mercaderías por no estar regularizados es lo que se busca evitar con la Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y Comerciante Minorista que fue aprobada por la Asamblea Nacional. La prohibición de confiscación, de retención de quitarle su capital de trabajo que ya está en la Constitución de la República lo desarrolla en esta ley. El hecho de que incluso les botaban las cosas al piso o por embarcarles en el carro sus carritos les tiraban a un lado sus mercaderías entonces esto ya no puede suceder esto se vuelve intocable de acuerdo a la ley y esta misma ley le da seis meses de plazo a los municipios para que reformen las ordenanzas. La ley establece sanciones civiles, penales o administrativas a los servidores públicos que no acaten la norma pero también pone límites a los comerciantes pues los mismos deben trabajar en espacios autorizados. Esta ley también es clara dice que los comerciantes en los lugares o espacios públicos permitidos para la venta entonces no es que tampoco se está dejando libre para que las ciudades se conviertan en un mercado. Y es que las ventas ambulantes han crecido en los últimos años tras la pandemia y la falta de empleo los municipios deben afrontar el reto de adecuar espacios para ubicar a los vendedores. Y debería pensarse en espacios en los que los comerciantes puedan expender sus productos y no necesariamente pensar de que toda la vida los podemos tener en las calles. Repito, Equito ha dado algunos buenos ejemplos como en el caso de la Marín como en el caso de lo que antes se le llamaba la Plaza Ipiales. La norma también brinda otros beneficios a los comerciantes como es la afiliación al IES el acceso a bonos de vivienda y de crédito. Todo comerciante minorista que no tenga un capital más allá de 14 mil dólares es considerado como tal y puede acogerse a los beneficios que va a otorgar la ley. La ley no pasará por el veto presidencial debido a que ya fue vetada en el año 2011 durante el gobierno de Rafael Correa. En los próximos días o semanas la misma deberá publicarse ya en el registro oficial. Informó Valeria Navarro. Elementos de la División Libertad de las Fuerzas Armadas tendrán cuatro días más de descanso durante las fiestas de Navidad y fin de año. Así lo anunció el presidente Guillermo Lazo quien visitó el cuartel del Quinto Guayas ubicado en la vía Daule. El presidente madrugó al fuerte Huancavilca para agradecer el apoyo de Fuerzas Armadas en las calles y cárceles del país sin doblarse. Que están poniendo el pecho a las balas que se enfrentan a la delincuencia y los someten como lo han hecho durante las últimas semanas. Destacó así el trabajo de los elementos de la Segunda División Libertad no sólo en los estados de excepción también durante el Plan Nacional de Vacunación 900 y otras emergencias. Fue el caso de Saruma fue el caso de Chimbo y fue el caso de muchas otras situaciones como la crecida del río que arrasó con el recinto El Palmar en la carretera La Tacunga-La Maná. Buenos días señor presidente Gracias por su... Pero es diciembre y el mandatario no llegó con las manos vacías. Los días de franco o de vacaciones que tendrán este fin de año para cada uno de los dos grupos se incrementará de seis a diez días. Saludo breve porque tenía agenda en Manaví Consulta Popular y el anunciado veto total a la derogatoria de la ley tributaria aprobada en el Parlamento siguen en la cabecera del gabinete. Con cámara de Javier García informó Jorge Escobar. Bueno y las festividades de diciembre migros incrementan de manera alarmante de las congestiones vehiculares en varias ciudades del Ecuador. En Quito por ejemplo cada conductor pierde cerca de 63 horas en los famosos atascos. En la siguiente nota analistas plantean alternativas justamente para ser frente a este grave problema de movilidad. Las fiestas de diciembre siempre son una razón para alegrarse aunque no tanto si usted está detrás de un volante. En Quito las congestiones vehiculares se incrementan de forma alarmante en este periodo del año. El mes de diciembre es un mes de alto tráfico y la demanda de alto tráfico se genera por el comercio y también por ejemplo los eventos que en el caso de las fiestas de Quito. En la capital por ejemplo cada conductor pierde cerca de 63 horas anuales en congestiones una situación que a decir de analistas puede empeorar. La calidad de vida de las personas disminuye porque cada vez más estamos gastando más tiempo de viaje en el transporte estamos perdiendo dinero en el transporte estamos perdiendo vidas por los accidentes de tránsito. El colapso de vías indican no solo se debe a los 700 mil vehículos que circulan por las calles de Quito sino sobre todo a la falta de planificación urbana. Lo que se trata de dar es más una respuesta ante los asentamientos que ya se van creando son muchísimos casos que tienen este problema de la dependencia sobre un solo eje que impide definitivamente ahí pasa algo ya sea por el tráfico o supongamos que hubo un pequeño derrumbe o supongamos que hubo un choque en ese momento entonces todo el barrio queda colapsado. La planificación indican requiere de estrategia y una muy útil es analizar los flujos vehiculares para realizar los trabajos de repavimentación. Yo creo que los trabajos que se están haciendo ya deberían parar por el mes de diciembre creo que se puede retomar en enero y eso favorecería la circulación. Alternativas como el pico y placa y el metro podrían contribuir con la ciudad sin embargo no serán suficientes por ello expertos plantean la instauración de un modelo de transporte multimodal. El multimodal implica que se maneje lo peatonal que se maneje lo ciclista que se maneje muy bien el sistema vehicular masivo y que lo que debía haberse hecho con tiempo que se maneje muy bien un sistema de metro aéreo e incluso eventualmente en ciertos puntos metroféricos. Informó Álvaro Terán vamos a una un sistema lo peatonal aéreo y todo un sistema de asombrío ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Yanita, Robert! ¡Amigos, muy buenos días! ¡Ustedes vieron la mejor presentación! Estamos en este barrio que es tradicional de la ciudad sobre todo el más antiguo, San Marcos Esta es su plaza principal y también cuenta con la iglesia que tiene el mismo nombre Es un barrio que también sus moradores se reúnen bastante para realizar algunas actividades La cercanía a la plaza de Santo Domingo pudo ser uno de los factores para que a mediados del siglo XVII la parroquia de San Marcos tuviera como moradores a españoles y mestizos, principalmente comerciantes y clérigos. También la intersección de las calles Junín y Montúfar es la puerta de entrada a San Marcos. Miren ustedes esta espectacular iglesia que se ubica en este barrio tan tradicional. Pero también cerca de los barrios están las joyas arquitectónicas de nuestro centro histórico. Veamos un informe al respecto. La Catedral Primada de Quito fue construida en 1535, el templo más antiguo de la región que acoge en su interior historias y arte invaluable. Allí reposan los restos del mariscal Antonio José de Sucre en un mausoleo edificado en 1932, engalanado con el talento del pintor Víctor Mideros. Entramos y una vez que llegamos hacia el centro del mausoleo, ¿qué es lo que queda atrás? Ahí ubica el cuadro de la noche. Al frente de la tumba de Sucre encontramos la obra que se llama El Día. A la derecha tenemos el occidente, está la cima de las libertades. Al lado izquierdo está en cambio la batalla de Ayacucho. En el lugar hay imágenes que datan del siglo XVII, como el retablo de Santa Ana que con el pasar del tiempo incorporó piezas que conjugan la cultura de la península ibérica y el continente hispano. Que fueron pintadas por Bernardo Rodríguez y también con Manuel Samaniego. Entre los dos realizan la pintura de todas estas escenas que tenemos de la vida de Jesús aquí en las arquerías. En la nave central de la catedral, a la derecha del retablo mayor, hay un lienzo con la última cena y el plato central es un cuy. Historiadores y arqueólogos comentan que en el sitio hay evidencia de asentamientos incluso prehispánicos. Por ejemplo, a través de documentos históricos se menciona que posiblemente uno de los españoles que estuvo enterrado aquí fue el primer virrey de Perú, Glasgow Núñez Vela. La catedral no solo es la iglesia más antigua de Suramérica, al parecer allí también está el cementerio más antiguo, al menos de la ciudad. Tras una intervención realizada por el IMP el año pasado, se encontraron osamentas de personas que habrían habitado la zona durante la fundación de la capital. Al hacer los análisis del laboratorio pudimos definir que estos restos corresponden, están fechados en el 1580 después de Cristo, o sea de nuestra era. Con ese dato empírico hasta el momento podemos mencionar que aquí en la catedral se ha registrado el cementerio más temprano del quito colonial. La hora iglesia del sagrario fue la capilla de la catedral hasta el siglo XVII. Actualmente efectúa misas diarias y durante los fines de semana se pueden visitar sus cúpulas. Todas las catedrales del mundo, casi en todas las catedrales del mundo me imagino, existe una capilla dedicada al sagrario. Entonces en algún momento hay espacios donde se comunica todavía la catedral con el sagrario. Conforme pasa el tiempo investigadores se maravillan con los hallazgos que son preservados no solo para el deleite, también el objetivo es generar aportes sociales. Las estructuras coloniales, sobre todo las iglesias, se construyen en gran medida sobre sitios que tenían importancia simbólica en el mundo andino. Entonces posiblemente en el centro histórico sin lugar a dudas se construyen varios templos religiosos católicos, pero en el pasado había posiblemente alguna estructura prehispánica, puede ser inca o incluso pre-inca. Sin lugar a dudas en esta área había ocupación prehispánica, se encontró incluso fragmentos de arriba a los incas. Este año se conmemoran 488 años de fundación, de una ciudad donde se atesora el pasado y se alberga la esperanza de días mejores. Con cámaras de Henry Peñaranda informó Sofía Vitimilla. Estas son algunas de las joyas arquitectónicas que encuentra nuestro casco colonial, que también es el mayor preservado y también que lo visitan miles de turistas. Con esta información compañeros, seguimos con ustedes, un excelente día. Y allá en San Marcos, algunos visitantes dicen, incluso gracias a Priscila, que tiene un rinconcito de New Orleans. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, adiós! Un rinconcito, unas cositas, ¿no? Que es un barrio muy bohemio, el más antiguo y se ha preservado realmente bien. Sí, es un espacio realmente maravilloso, hay que cuidarlo. Así los vecinos que cuiden sus fachadas, que estén limpias, con esos adornos de las flores. ¿Cuál es la flor típica? ¿La orquídea? No, no, la otra, Cardenio, ¿eh? Se me fue. ¿Se le fue? Ya, tarea para mañana. Hay una flor que siempre, pues es típica, geranio, 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 ahí está nuestra productora. Claro que sí, hay estas adornadas con geranios, pintadas de colores, qué lindo que es nuestra capital. Bueno, Quito sí, y hay que preservarlo, mantenerlo, cuidarlo, y ese es un legado que las nuevas generaciones, esta generación lo tiene que aprender a respetar, a no mancharla, a no ensuciarla, y todos tenerla limpia, porque no solamente es cosa del municipio y sus personeros, todos le hacemos la ciudad. Exactamente, usted lo ha dicho, todos tenemos responsabilidad de mantener hermosa a nuestra bella ciudad. A esta hora, ¿qué le parece si nos trasladamos ya nuevamente con Marilyn Jaramillo? Pero permíteme irnos con Marilyn y a despedir, porque con Marilyn nos vamos, vamos con Musiquita. Musiquita nos despedimos. ¿Me parece? Nos despedimos con música y gritando Viva Quito. Que Viva Quito, Marilyn, adelante. Así es, que Viva Quito, Diana y Roberto, que vivan no solamente en estas fiestas, sino que también cuidamos, que protegemos nuestra hermosa ciudad, esta bella ciudad, este bello espacio que nos ha abierto las puertas a tantas personas que nos hemos trasladado de distintas provincias, acá a la carita de Dios. Nos vamos a despedir, Jorge. Porque la banda de la policía está en distintos puntos de la ciudad, por eso tenemos la mitad de elementos aquí. Sí, en este momento la banda igualmente está cubriendo otro tipo de eventos en homenaje a la carita de Dios. Nos estamos despidiendo, que Viva Quito. ¡Que vivan! Así es, nos quedamos con música entonada por la Policía Nacional. La Policía Nacional. La Policía Nacional. La Policía Nacional.